¿Cómo probar el CBC sin morir en el intento? Cuestión, te voy a tirar algunos tips o unos consejos que a mí personalmente me ayudaron a terminar el CBC en tiempo y forma y sin ningún problema, así que nada, ahí van. Primero yo te diría que te asegures que hayas hecho todos los trámites, acá no vamos a profundizar sobre los trámites que se van a hacer, porque yo primero no me los sé exactamente y a veces cambian por los años, capaz que vea alguien este video en 2030 y los trámites cambiaron, que se yo. Pero bueno, acercate a tu sede, pregunta qué necesitas llevar y todo eso y asegurate de investigar más o menos. Así que asegurate que no te falte nada y no te atrases con los trámites. Apenas puedas sacar la libreta del CBC, hacelo, porque ahí es donde tus profesores titulares van a poder anotarte la nota que te sacaste o ir a final o lo que sea, pero la necesitas para que te puedan firmar. Así que sacala apenas puedas. En lo que respecta al estudio, yo te diría que te pongas a leer desde el día cero. Vuelvo y repito, no te atrases, eso es clave, digamos. Tienes que leer a conciencia para poder entender y subrayar. Hay un truco, pero que lleva bastante tiempo y es una paja, es esquematizar y después pasar en limpio y en un cuaderno aparte lo subrayado. Te podés tener los apuntes ahí, subrayás y después lo pasás en limpio. Con eso vas a tener, cuando llegue el parcial, vas a tener todo resumido y hecho por vos y te va a resultar muchísimo más fácil. Vas a tener que estudiar de ahí y no vas a tener que agarrar el texto, digamos, nunca más. Salvo que tengas alguna consulta o algo puntual que preguntar. Aviso que eso lleva tiempo, pero lo vas a tener muy ordenado y cuando llegue el parcial lo vas a tener mucho más fácil para poder estudiar de ahí directamente. Después te diría que esto no es algo así nomás, así que no faltes a clase ni llegues tarde ni esas cosas, porque después te va a jugar en contra. Esto parece súper obvio, pero después vos te perdés una clase y a la siguiente ya no entendés un carajo de lo que estaban hablando. Además de que lo que haya explicado el profesor, muy probablemente no va a volver sobre lo mismo y lo vas a tener que estudiar vos directamente desde el texto. Cosa que nadie te lo puede explicar y si el texto es bastante complicado, cagaste muy probablemente. Siguiente, si el profesor los primeros días da sus datos, como su teléfono, su correo electrónico, por favor copialo, porque después eso te puede servir si necesitas consultar algo. O sobre tus notas, o sobre el próximo examen, cualquier cosa. Siempre, nunca está de más tenerlo. Así que por favor anótalo. Después, establece contacto con las personas de tu misma cursada. O sea, le vas a poder preguntar lo que no sabés y hasta estudiar en grupo. Además así, te digo, tenés un punto de referencia para saber qué tan mal o qué tan bien está yendo vos. Cuando vayas a cursar, asegúrate de sentarte en un lugar donde escuches y veas bien al profesor y el pizarrón. Si es que es de los que copian a algunos que no copian, yo tengo que se la pasan todo el día hablando. Yo igual prefiero los que hablan antes de que los que copian, porque realmente es una paja copiar. Pero bueno, es así. Ah, y otra cosa. Tenés que tener en cuenta, si sos zurdo, si sos derecho, sentarte. Viste que los bancos, tipo ahí, para surdos y derechos. Si sos zurdo, siempre generalmente no hay asientos. Así que anda a buscarlo, porque si no vas a sufrir si el profesor es de los que copian. Y más si es en un parcial, porque si es en una clase y no hay asiento, bueno, vaya y pase. Te sentás en uno de derechos. Pero si es en un parcial no vas a sobrevivir. Estudiá con tiempo para los parciales. Porque no es como el colegio que, bueno, ibas así, más o menos, aprobabas. Acá va a haber mucho para leer y es una recontra paja si no te pones a leer del día uno y no entendés. No lo vas a entender en una semana. Así que es mínimo, con dos semanas de anticipación, ponete a estudiar. Y así el día que llegue el parcial llegas mucho más cómodo. Pero igual tampoco te preocupes demasiado, porque son un par de horas. A mí me resultó complicado porque yo fui una secundaria así nomás, donde nunca hacíamos un choto y jamás hablamos de ninguno de estos temas. Es más, ni siquiera se hablaba de estudiar y de CBC, nada. Todos decían después del secundario a laburar y listo. Así que si fuiste a un colegio donde más o menos iban las horas que tenían que ir y los profesores hacían algo, no vas a tener problema en ese sentido. Porque más o menos vos ya venís con el training de ponerte a estudiar. Yo cuando llegué al CBC nunca me había puesto a estudiar seriamente. Y por eso me resultó muy difícil adquirir el hábito. Si vos ya tenés el hábito, este va a ser mucho más fácil seguro. Pero bueno, es cuestión de ponerse a laburar. Yo por ejemplo, cuatro de las seis materias las promocioné. En dos fui a final, pero nada, así bastante fácil el final. Y con eso ya me libré del CBC y estoy empezando el primer año de la carrera. Así que nada, si te gustó el video, si te sirvió, compartilo con alguien que esté por ingresar al CBC o lo que sea. Y suscribite porque eso me ayudó un montón. Así que nada, nos vemos en otro video, otro audio, lo que sea. Suerte. Gracias. 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 Gracias.